hola amigos como están espero que estén bien el día de hoy vamos a ver cómo puedes inhabilitar lo que la aplicación de estar importante amigos esto no no la borra definitivamente solamente la inhabilita vamos a lo que es la aplicación vamos a darle a las tres líneas en la parte de arriba de ahí le damos a preferencia es muy importante si tienes un bloque de pantalla simplemente lo verificas ya aparece esto lo que son los ajustes de la aplicación aquí vamos a darle donde dice desactivar estar aquí le damos en desactivar otra vez y aquí le damos para siempre y simplemente le damos en ok aquí amigos simplemente pues inhabilitamos la aplicación pero no se borró obviamente vamos a los ajustes de ahí vamos a lo que serían aplicaciones y notificaciones y aquí vamos a tratar de buscar lo que sería pues la aplicación de estar muy importante amigos aquí pues puede que te tarde un poco puede que se tarde unos segundos entonces hay que ser pacientes ya una vez que pues cargue lo que son las aplicaciones vamos a darle en todas las aplicaciones y aquí vamos a buscar lo que sería la aplicación de estar como les dije amigos este proceso no la borrará definitivamente solamente la inhabilita y pues obviamente si formate es el equipo pues la aplicación va a volver otra vez aquí la inhabilitamos le damos en forzar la atención le damos en aceptar y ya así pues el equipo o lo que la aplicación ya no se actualizaría amigos y bueno eso ha sido todo no olviden suscribirse comentar dejar su like gracias por ver lo que es el vídeo por apoyar lo que es el canal hasta hasta la próxima adiós